Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. El video de hoy es un pequeño review sobre un aparatico que he estado usando, tiene conmigo poco más de un mes y ya he visto algunos resultados, entonces si quieres ver cuál es ese aparatico y cuáles son los resultados y qué tal mi opinión, pues sigue mirando. Bien, entonces como las que me siguen, yo siempre estoy hablando de que en mi rostro tengo muchas manchas porque no usé protector solar de joven, me empecé a cuidar el rostro, fue de unos 3 años para acá y bueno, pues no usé protector solar, me ha dejado el rostro muy manchado y entonces investigando qué podría ser, una de las cosas que se podía hacer que me llamó mucho la atención fue la microdermabrasión. ¿Qué hace la microdermabrasión? La microdermabrasión reduce las cicatrices, te puede reducir las manchas, las imperfecciones por el acné, las cicatrices por el acné, también te puede mejorar bastante eso. Pero en mi caso, como ya les dije, pues sería el caso de las manchas y todo esto. Pero realmente es bastante costoso, aparte del tiempo que quita de ir al dermatólogo o al especialista que te vaya a hacer eso, ¿verdad? Pues para una persona que trabaja todo el día, pues, y si se va la luz, si estás en Venezuela y se va la luz, pues pierdes la cita porque no te la vas a poder hacer. Bien, entonces, eso siempre me había llamado la atención y, bueno, me llegó la oportunidad de probar este aparatico que es el PMD y lo que significa en inglés se lo voy a dejar escrito porque me da miedo pronunciarlo mal porque como a ustedes ya se lo he dicho varias veces, yo hablo español y no hablo inglés Entonces, entonces prefiero dejárselos aquí escrito para que ustedes sepan que significan estas siglas Entonces, este aparatico, con este aparatico tú te vas a poder hacer una microdermabrasión en casa ¿Ok? ¿Qué es una microdermabrasión? Bueno, eso, la microdermabrasión, tú te vas a retirar la capa más superficial de la piel y eso va a hacer que se regenere y cuando se regenera vas a tener una piel, o eso es lo que promete vas a tener una piel con menos cicatrices, con menos manchas este, sí, sobre todo cicatrices del acné bueno, afortunadamente, pues ese no fue mi caso, ¿verdad? sino mi caso es, como ya les conté, de las manchas porque de joven no me cuida el rostro entonces, bueno, me llamaba mucho la atención este tipo de técnica y me gustó mucho que existiera un aparatico de este tipo que yo lo pudiera hacer en mi casa aparte de que, pues el ahorro es bastante el tiempo que se pierde yendo al médico y todo esto y si voy a obtener los mismos resultados, ¿verdad? pues, ¿por qué no, verdad? entonces, este... les voy a explicar qué trae exactamente esto y cómo lo estaba usando yo este es el aparato, ¿verdad? él tiene como una especie de capuchón transparente trae dos trae este, que es para el rostro y este, que es más gordito que es para el cuerpo también trae lo que es la parte de las... como decirle, como de las limitas, ¿verdad? este trae unas delgadas y trae gruesas las gruesas son para el cuerpo y las delgadas son para el rostro trae unas que son azules y unas que son verdes las azules son menos abrasivas que las verdes yo les recomiendo probar primero con esta y si sienten que pueden aguantar y que su rostro necesita más que esta, que esto no le hace nada entonces prueben con la verde yo nada más he usado la azul y me ha ido muy muy bien trae seis así que pues te puede... te dura de repuesto pues trae la original y trae como dos más de repuesto para que las uses este... bueno entonces simplemente tú le colocas el capuchón transparente así él tiene un switch de on-off y lamentablemente no tengo un enchufe cerca pero este... él suena así como cuando una afeitadora eléctrica algo así suena... así mismito suena yo lo uso de la siguiente manera me estiro el rostro y lo paso una sola vez máximo dos pero les recomiendo primero hagan pruebas ¿verdad? para ver que tan sensible es su piel es más la primera vez que yo lo usé no lo usé en todo el rostro sino que me lo coloqué por aquí y me hice una pequeña prueba y esperé al día siguiente a ver que tal y como no me pasó nada vi que mi rostro reaccionó bien entonces al día siguiente me hice la prueba en todo el rostro y perfecto lo único que te puede quedar como unas pequeñas rojeces pero no es nada del otro mundo después de eso me coloqué un tónico y me coloqué mi crema humectante que uso normalmente yo les recomiendo que lo hagan en la noche y un día que al día siguiente no tengan que salir así temprano para de tal manera que tú puedas reposar en tu casa sin agentes externos como la contaminación el sudor el sol o sea que te cuides porque por más que sea tú acabas de arrancar una capa de tu piel y eso queda allí al descubierto ¿verdad? bueno una capa superficial de la piel ¿verdad? tampoco es que es algo muy profundo es por eso que recomiendan hacer varias sesiones por lo menos una vez a la semana para que tú puedas ver resultados como yo les dije yo me hice solamente cuatro sesiones una vez por cada semana y sí noté mi rostro más limpio con menos manchas lo que pasa es que ahorita fui a la playa y me puse a usar un protector solar que supuestamente se vencía ahorita en enero y resulta ser que miren esto es un solo día de playa yo miren me puse súper roja y súper anunciada menos mal que tengo este aparatico que voy a esperar unos días que ya el rostro pues se me haya pasado un poco bronceado y me quede esa piel muerta que ustedes saben que queda después que uno viene de la playa y que se broncea así yo tenía años que no me bronceaba así yo siempre uso protector y alto pero bueno me pasó eso pero gracias a Dios que tengo este aparatico que lo voy a poder usar y seguramente voy a remover esas capas que me quedaron este espero que les haya gustado este video que les haya servido de ayuda allá abajo en la cajita de información yo les voy a dejar el link donde lo pueden comprar y también este unos descuentos y todo esto quiero decirles que si ustedes van a y van y compran el PMD no es que a mí me hagan una comisión de venta no esto yo lo estoy haciendo este tipo reseña review sin ningún interés realmente ni ellos ni ellos me van a pagar por cada vez que ustedes compren un PMD o sea no realmente no bueno chicas entonces esto es todo por hoy espero que les haya gustado el video y no me queda más nada que decirles lo que siempre les digo que nos vemos en un próximo video chao 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 chao